De este lado tenemos al MacBook Pro M1 Pro haciendo rendering de un proyecto pesado y de este otro al nuevo MacBook Pro M2 Pro ¿Qué tan rápido acabó el M2 Pro? ¿Valdrá la pena cambiar? Apple dice que el chip M2 Pro de esta computadora es 20% más rápido que el chip M1 Pro de mi computadora del año pasado pero el procesamiento gráfico podría llegar a ser hasta 40% más rápida Además seamos honestos, el nuevo MacBook Pro M2 Pro tiene algunas cualidades interesantes por ejemplo, este modelo que yo he estado probando tiene 12 núcleos de CPU y 19 núcleos de GPU pero ¿Cómo se traduce eso en el día a día? Realmente vi como que muchos cambios entre mi vieja computadora y este nuevo M2 Pro Definitivamente la repotenciada MacBook Pro M2 Pro gana fácilmente en esta prueba con Premiere Pro aunque ahora tenemos que ver si es tan buena en el uso diario A ver, yo he estado utilizando mi M1 Pro y la verdad me encanta es una experiencia mucho mejor de la que yo tuve con la M1 aunque eso te lo cuento en este otro video Para mí la verdad es que la M1 Pro logró un excelente procesamiento de imágenes por ejemplo al editar en Premiere Pro o editando fotos en Photoshop así que decidí poner a prueba el desempeño que promete Apple para la sucesora que es la MacBook Pro M2 Pro En primer lugar vemos que ahora ofrece el doble de memoria RAM y eso se traduce en una capacidad mucho mayor de ejecutar procesos de soportar tareas que requiere la verdad mantenerse en segundo plano por ejemplo el procesamiento gráfico y muchos otros detalles del día a día Su GPU de 19 núcleos en lugar de 14 que incluía la M1 Pro es algo que es la verdad bastante interesante y creo que es donde está prácticamente el secreto de por qué ahora se procesan más rápido las imágenes sin afectar la batería y la verdad es que no me quiero meter como mucho en profundidad con estos datos así muy técnicos ¿verdad? pero hay una cosa que me gustó su sistema de memoria unificada es lo que realmente hace que la computadora sea mucho mejor que la anterior porque ahora tiene una capacidad de gestionar 200 GB por segundo que para mi experiencia hace que todo ocurra prácticamente en tiempo real en la M1 Pro ya iba todo muy bien pero en la M2 Pro yo noté que realmente las cosas van rapidísimo que las tienes en tus ojos súper rápido en el momento en el que ejecutas una tarea como por ejemplo cuando haces el render de un video que es una de las cosas que nosotros hacemos en el canal te pongo un ejemplo concreto y más fácil porque todo el mundo utiliza esta aplicación Photoshop si vas a redimensionar una imagen esto lo podrías hacer casi 3 veces más rápido que la anterior versión y es porque simplemente la computadora vuela ahora si vas a editar un video podrías lograr la gestión de contenido por ejemplo para exportar o importar un video casi en la mitad de tiempo Apple nos da datos interesantes puedes reproducir hasta 10 canales 8K ProRes al mismo tiempo lo que permite tener una edición multicámara mucho más fácil y más eficiente porque perderás menos tiempo también vas a necesitar más monitores puedes tener varios monitores 4K u 8K y la verdad es que básicamente no se notaría la lentitud y eso es algo súper interesante aquí como puedes ver está la edición multicámara con 8K va súper rápida la computadora en Premiere Pro no tuve ningún problema y como puedes ver no hay ninguna lentitud tampoco eso me gustó bastante más pruebas del mundo real porque yo sé que eso te encanta veamos frente a frente lo que sucede con el MacBook Pro M1 Pro y el MacBook Pro M2 Pro vamos a hacer una prueba de velocidad de discos que parece que es algo muy popular en YouTube yo dije vamos a hacerla a ver qué tal funciona, cómo le va lo que estás viendo ahora es el AppDisk Speedtest que la instalé en las dos computadoras y ahora puedes ver el resultado que obtuvimos como puedes ver de nuevo la MacBook Pro M2 Pro no decepciona con su gran desempeño en comparación con la M1 Pro gracias en parte por sus nuevos y repotenciados núcleos al momento de sacar la MacBook Pro M2 Pro de la caja me pareció que era la misma computadora que mi M1 Pro y la verdad es que lucen igualitas, las tengo en dos colores diferentes pero eso no significa que no sean bastante parecidas por fuera pero claro los cambios vienen por dentro en esta laptop vemos el diseño de pantalla con la ceja que tiene mi MacBook Pro M1 Pro así que ahí no vas a conseguir ninguna diferencia y esto es algo que yo agradecí para este modelo porque da más espacio en la pantalla para trabajar y bueno ya saben que Apple trajo de vuelta el puerto MagSafe para la carga aquí tenemos el puerto MagSafe 3, también tenemos puertos Thunderbolt 4 por aquí los tenemos y también ahora tenemos un puerto HDMI de nuevo que ya lo teníamos en la M1 Pro pero que pasa de 2.0 a 2.1 y eso quiere decir que ahora admite una salida de hasta 8K a 60Hz si tú editas en este tipo de contenido o quieres tener una pantalla que la verdad muestre contenido HK aquí lo vas a poder lograr incluso utilizando la salida HDMI y a ver yo no tengo dos monitores 8K o 6K pero por ejemplo puedes tener hasta dos monitores estudio display como este que tengo aquí en resolución 6K yo solamente tengo uno pero para que veas como se ven las imágenes es increíble y puedes incluso editar en esta mega pantalla de Apple y la verdad es que es una pasada aunque están caritas porque pueden costar unos 1500, 2000 dólares ahora en la pantalla no hay demasiados cambios tenemos el mismo panel de 14 pulgadas Liquid Retina XDR Display que la verdad tiene bastante brillo y tiene actualización en ProMotion 120Hz para todo el mundo, eso es bueno si estás jugando, si estás editando lo que sea que estés haciendo la verdad es que la pantalla se ve súper bien y no hace que la energía disminuya drásticamente lo que es bueno porque esto sabemos que viene a través de estos chips que Apple está incorporando en el dispositivo para poder ayudarnos a ahorrar energía todo el día y yo ya me estaba adelantando pero justamente ese es el siguiente punto del que te quiero hablar porque Apple dejó muy claro que el poder de la nueva MacBook Pro M2 Pro no afectará su capacidad de eficiencia energética eso se traduce en que no se va a acabar la batería más rápido porque ahora tenga mejor procesamiento o porque utilice un poco más de memoria yo he conseguido hasta ahora unas 15 a 18 horas de uso promedio en la batería de mi viejo MacBook Pro M1 Pro aunque esto en particular se debe a mi uso constante de investigación, redacción, la edición estoy todo el día pegado en la computadora la verdad y estoy moviéndome así que no siempre estoy conectado a la red pero obviamente yo tenía que poner a prueba también esto en la MacBook Pro M2 Pro por supuesto estuve dándole bastante uso también la misma forma lo que yo estaba haciendo en esta computadora pasé a hacerlo en esta computadora y puedo decirte que la verdad es que tiene bastante rendimiento según Apple tiene batería para 22 horas en promedio 18 horas con reproducción de video y 12 horas de navegación web usando el Wi-Fi pero en mi prueba de uso combinado yo trabajé en la edición de Unreal estuve alrededor de 2 horas en internet y también vi un par de capítulos de una serie un poco de YouTube, ya sabes, lo normal al final de su carga logré usarla unas 16 horas en total así que eso me parece que está bastante bien por supuesto esto va a variar un poquito dependiendo de lo que estés haciendo con ella pero creo que la verdad el rendimiento es bastante bueno siéndote honesto yo no siento que haya subido su rendimiento energético pero tampoco disminuyó y la verdad es que eso fue lo que nos prometió Apple a cambio de darnos más velocidad y mejor desempeño ahora ojito porque este modelo es compatible con el cargador de carga rápida de 96W y con media hora conectado puedes conseguir el 50% de la batería nuevamente así que eso está genial también es compatible con el cargador MagSafe de 67W que yo ya lo tenía previamente y al utilizarlo la diferencia para llegar a ese 50% fue unos 20 minutos adicionales a ver ya te he contado todo lo que tiene que ver con la MacBook Pro M2 Pro mis primeras experiencias también la enfrenté a mi MacBook Pro M1 Pro y te voy a ser muy honesto si vienes de una computadora como la MacBook de 13 pulgadas de 2020 con procesador Intel i7 seguramente vas a notar las mejoras de rendimiento en batería incluso en el procesamiento gráfico pero si tienes la MacBook Pro M1 Pro y no eres un editor, un creador de contenidos un desarrollador que necesita mucha potencia la verdad es que estos recursos extras no te hacen falta por ahora la verdad es que yo diría que no necesitas cambiar esta MacBook Pro M2 Pro parte desde 1999 dólares para su versión de 512 GB y 10 núcleos eso significa una diferencia de apenas 50 dólares con la MacBook Pro M1 Pro si la buscas en Amazon porque Apple ya no la vende oficialmente en su tienda online o en sus tiendas físicas ahora te pido que mires este video que te dejo aquí que te puede interesar ¡Gracias! ¡Gracias!